Este contenido no está dirigido a niños por lo que si tienes 13 años o menos te recomiendo que no lo veas. Hola amigos aquí Thailand una vez más y espero que se encuentren muy pero muy bien. Si eres nuevo por acá suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que se sube a este canal. En el video de hoy tendremos un preguntas y respuestas, un detalle antes de comenzar. Si dejé tu pregunta de lado es porque probablemente ya la respondí en un video anterior de esta sección. Puedes ir a verlo si gustas, estarán al final del video en una lista de reproducción. Bueno aún no la creo pero ahí estará cuando la creen. Ahora sí arranquemos. La primer pregunta viene por parte de Pablo Hernández y dice más o menos así. Hola muy buena dinámica. ¿Crees que Bonnie sea la hija o esposa de Kuma y ella lo rescató mientras el ejército revolucionario distraía a la marina? Posteriormente Sabo y los demás escaparon junto con Vivi y los inculparon por secuestro. Y además por el asesinato del Rey Cobra. Mientras que Morgan podría revelar el pasado de la princesa con los sombreros de paja. Y empeorar aún más la situación. Bueno para empezar déjame mandarte un saludo hasta Jalapa hermano. Somos paisanos por si no lo sabías. Entonces comencemos por la parte de Sabo. Lo que creo que pasó en la reverie es que Im Sama ordenó que terminaran con Vivi. Cosa que pudo ser encomendada a algún miembro del CP0 o agentes del gobierno mundial. Venga que en cuanto a mano de obra Im tiene opciones infinitas y más en Mary Joyce. Entonces Sabo pudo estar cerca cuando se llevaba a cabo la orden de Im. E intentó intervenir para salvar a Vivi. Pero no fue lo suficientemente rápido. Ya que la persona encargada de terminar con Vivi evidentemente debería ser alguien muy fuerte para terminar con eso al instante. Pero si que había alguien lo suficientemente cerca para poder intervenir a tiempo. Y esa persona no sería otro que su propio padre. El rey Cobra. Pero seamos sinceros. Cobra está en un estado muy débil. Incluso usa silla de ruedas para evitar la fatiga. Por ese motivo lo único que pudo hacer es convertirse en un escudo de carne. Protegiendo a su amada hija del primer asalto del asesino. Pero este acto ganó el suficiente tiempo para que Sabo llegara a ayudar a Vivi-chan. Para no hacer la historia más larga. La noticia debió ser algo más o menos así. Que Sabo un comandante de los revolucionarios intentó asesinar a la princesa Vivi de Arabasta. Y en el proceso terminó con la vida del rey Cobra. Bueno tengo una teoría sobre esto. Puedes ir a verla si quieres más detalles. Ahora en cuanto a Bonnie y Kuma. Sinceramente no había pensado nada sobre ellos. Pero hace un par de días uno de los suscriptores. Creo que fue Dragnel bien el punto. Hizo un comentario que me gustó mucho al respecto de estos dos personajes. No te haré la historia larga. En esencia lo que decía es que Bonnie y Kuma. Tuvieron una participación para que escapara los revolucionarios. Y ahora que lo pienso. El muerto pudo ser Kuma. Y que la persona que terminó con él fue ese Sabo. De ahí todas las expresiones que tuvieron los revolucionarios al leer la noticia en el periódico. Y claro estoy hablando solamente de lo que salió en la noticia. No de lo que en realidad pasó en la reveria. Bueno pasemos a la siguiente pregunta porque me estoy poniendo bastante intenso con el tema. Y la pregunta es Yavita19. Y nos dice lo siguiente. ¿Quién crees que sea el traidor? Nah es broma. ¿Tienes alguna teoría de lo que es el One Piece? ¿Y cuál personaje crees que va a morir? Pero que a ti te dolería mucho. Me gusta mucho tu canal. Que vengan más subs. Bueno te dolió el traidor ¿cierto? No lo niegues. Yo sé que sí. A ver hermanita. En cuanto a lo de la teoría del One Piece. Más bien de qué es el One Piece. Nunca he teorizado sobre eso. Ni pienso hacerlo tampoco. Por el simple hecho de que siento que le quitaría toda la magia al manga. Te imaginas que por azar y del destino termine por acertar. Me arruinaría toda la serie. Así que no suelo preguntarme qué es el One Piece. Lo que sí me pregunto y bastantes veces. Es cómo será el camino hacia el One Piece. Por último y tristemente para mí el personaje que creo que va a morir. Es uno de los que más me gusta. Y es Usap. Lo único que puedo decir es que cuando llegue ese momento. Espero que sea un evento súper épico. Como el que se merece un gran guerrero de los mares. No puede ser ni un ápice menor del final de Chirohige en Marineford. Casi se me salen las lágrimas de cocodrilo solo al pensarlo. Bueno pasemos a la siguiente. Esta pregunta es de Bizarro Living Hell. Y dice así. Tailand tú crees que veamos un enfrentamiento entre Zoro y Big Mom. Digo creo que al haber dos Junkos. Y sabiendo que Zoro tendrá que estar al nivel de un almirante para la guerra final. Lo mejor sería verle a él con su nueva katana corta dragones contra Big Mom. Y a Luffy con su nuevo Haki contra Kaido. Bueno hermano en esta ocasión me toca decirte que estamos en una frecuencia totalmente distinta. Pero en una cosa sí que estamos de acuerdo. Y es que yo también creo que la guerra se va a dividir en dos frentes. Es decir dos grupos para pelear contra los Junkos. Pero el grupo en el que estará Zoro tendría que ser contra Kaido. Y no solo porque supuestamente este era el arco en el que brillaría el marimo. Como bien dices Zoro ha obtenido la katana del samurai Kozuki Oden. Y con ella la responsabilidad de terminar la tarea inconclusa del ahora caído samurai. Es decir veo esencial que Zoro no más bien Enma sea el arma que le dé la estocada final al Junko. Ya sea solo para derrotarlo o para terminar con su vida. El punto es que debe ser con Enma. Ya que a mi parecer se ajustaría mucho a como Oda hace las cosas. Y bueno a Big Mom como respondí en el anterior video de preguntas. Le veo más peleando contra Luffy. Ya sea contra Luffy solo o con Luffy y algunos otros haciendo equipo contra la loca Junko. Bueno pasemos a una pregunta un poco más ligera. La cual fue hecha por Gerlyn Torres. Y dice así. ¿Qué momentos de One Piece contienen guionazos para ti? No contemos la muerte de Pell. Porque es muy obvio. ¿Qué otros mangas lees y top de tus favoritos? Bueno para comenzar tenía rato que no te miraba comentar. ¿Cómo has estado? Espero que todo vaya muy bien. Ahora para responder tus preguntas con guionazos. Quiero creer que te refieres a cosas hechas con puro poder de autor ¿no? Este... Bueno el más grande de todos creo yo es la llegada de Changs a Marineford. Para detener la guerra. Pues si lo piensas bien es un poco por no decir totalmente forzado. Es como si Oda lo metió con calzador. Mira poco antes de que la guerra comenzara se nos dijo que Changs había interceptado a Kaido. Para que este no interfiriera en nada en Marineford. Y por obra de magia Changs llega justo después de que murieran Chirohige y Ace. Y además en perfecto estado. Sin ninguna señal de que hubiera tenido una batalla anterior. Es que se puso a contarle chistes a Kaido. O yo no sé cómo rayos hizo para detenerlo. Para mí ese fue un guionazo que Oda se sacó en toda regla de El Chipote. Sé que muchos dirán que no lo es. Pero bueno yo así lo veo. En cuanto a que otros mangas leo. De momento solo estoy viendo One Piece. Últimamente me ha dado por leer novelas web chinas. Me he clavado tanto que estoy pensando en escribir un libro de ese género. Próximamente de venta en Amazon. Está bien no es cierto. No tengo planes para eso. Bueno la siguiente es de Marco Damián. Y pregunta lo siguiente. ¿Quién crees que gane una pelea entre Sanji y Zoro? Oye hermano tú quieres ver el mundo arder. O simplemente quieres que me linchen. Del lado que me ponga me van a dar de palos. Está bien. Hoy por hoy veo más fuerte a Zoro. Pero si de verdad lo vemos en una pelea. Estoy muy seguro de que Oda lo haría parecer un empate. Ahora como es casi un hecho eso no va a pasar. Déjame abogar un poco por Sanji. Es que después del time skip. No hemos visto el límite de sus verdaderas capacidades en combate. De Zoro tampoco. Sin embargo Zoro sí que ha sacado gran parte de su poder. Por ejemplo contra Pika o contra Killer en Wano. Y pienso que es por eso que por el momento Zoro parece más fuerte que Sanji. Ahora también es cierto que no hemos visto una de las habilidades más rotas de Zoro. Que es cuando usa el modo Asura. Bueno en conclusión. Solo digo que Zoro tiene la ventaja. Pero espero que Sanji nos muestre algo realmente grandioso en la guerra de Wano Kuni. La siguiente pregunta es de John Chuko. Y dice así. Saludos Tailand. ¿Cuál es tu visión sobre después de la saga de Wano? Todo pinta a que Kaido será derrotado. ¿De qué forma crees que afectaría todo esto al resto del mundo de One Piece? ¿Kurohige se quedará de brazos cruzados mientras todo esto está pasando? Hola bro eres nuevo por acá ¿cierto? No te había visto comentar antes. Bueno vamos al punto. Kurohige es un oportunista de primero. Ni de broma se va a quedar de brazos cruzados en este momento que todo se está poniendo patas arriba. Y no solo estamos hablando de lo que pasa en Wano. Tenemos que ver todo lo que pasó en la reverie. Y también la absolución de Louka Shishibukai. Es el momento perfecto para que Tish haga una de sus maniobras por lo general bastante sucias. Y muy pero muy astutas. Y yo veo dos posibilidades. La primera suena muy fuerte en el fandom. Es que Kurohige se dirige a conseguir la mera mera no me. Aunque esto está un poco difícil. Pues para esto debería de estar morido Sabo. O en su defecto capturado. Pues no sabemos cómo exactamente lo hace Tish. Pero se puede hacer con las frutas del diablo de otros usuarios. Claro todos suponemos que es matando al usuario anterior. Ahora dejadme agregar la que yo creo en lo personal. Kurohige se dirige por el arma ancestral Plutón. La cual todos suponemos está en Narabasta. Claro para esto tienen que suceder un par de cosas. Primero lo que dije de Vivi en la primer pregunta de este video. Lo segundo sería donde saca la información. Lo cual creo puede venir de Okiji. Bueno no me voy a extender. Si quieres más detalles tengo una teoría sobre cuál es el objetivo de Barba Negra. Es de las primeras teorías. Por lo que la deberías de encontrar hasta el fondo de los videos de este canal. Bien pasemos a la siguiente. Ah mira esta es muy interesante. Y es por parte de ByeSirito24. Saludos. Pregunta. ¿Crees que Jinbei esté vivo o muerto? Si está vivo cuál crees que sea su situación actual. Bueno hermano hagamos esto de manera rápida para que sea menos doloroso. Big Mom se lo comió en unos rollitos de sushi. Está bien no te enojes. Me pondré un poco más serio. Jinbei está vivo. Es bastante simple. Si lo ves desde el punto de vista del autor. Jinbei es un personaje que ha venido desarrollando desde el inicio de la serie. Pues recordemos que incluso antes del arco de Arlon Park. Ya conocíamos su nombre y título. Posteriormente nos enteramos de que fue en parte culpable del trágico pasado de Enami. Mi punto es que es un personaje en el que Oda ha invertido mucho pero mucho esfuerzo. Por lo que matarlo sin darle un buen contexto sería desperdiciar a tan buen personaje. Y ojo que yo no digo que Oda no pueda matarlo. Solo digo que en el caso de hacerlo le daría mucha importancia y atención. En cuanto a su situación de seguro se encuentra de camino a Gonokuni. Quiero creer que Oda lo está reservando para hacer una entrada muy épica. Y sería genial que esto sucediera en las tan esperadas batallas navales. Que Oda viene debiéndonos desde hace muchos años. La siguiente pregunta viene por parte de Juan Diego Muñoz. Y pregunta. ¿Crees que alguna vez Luffy se entere de lo que hizo Zoro por él en Thriller Bark? Bueno hermano te diré que no creo que Luffy se entere de nada de eso. Es que tienes que pensar que lo hecho por Zoro fue un acto sincero y leal. Sin el afán de recibir ninguna clase de reconocimiento por parte de sus nakamas. Y tampoco fue para que estos se sintieran en deuda con él. Ahora sé que al enterarse los sombreros de paja nada cambiaría. Pues por algo son camaradas. Pero en cuanto al valor argumental perdería mucho esa escena. Y lo que es más. Puedo apostar lo que quieras a que Luffy no quiere que sus nakamas tiren sus propios sueños. A cambio de que él pueda cumplir el propio. No sé si me estoy dando a entender. Pero en resumidas cuentas. Eso le restaría valor a la obra en lugar de sumarle. Entonces la siguiente es de Toxic Creative. Y dice así. ¿Cómo estás Thailand Senpai? Otra vez yo. Bueno sabemos que en este arco de Wano se unirá Jinbei a la tripulación de los sombreros de paja. ¿Crees que en esta saga se unirá un nakama más a los sombreros de paja? Si es así ¿Cuál sería tu candidato? Siguiente pregunta. Después de la batalla que se llevará en Wano. ¿Crees que los minks y los samuráis serán aliados de Luffy? ¿O serán parte de la gran tripulación pirata? Saludos desde Perú. Hola hermano ¿Cómo va toda la situación por Perú? Espero que dentro de lo que cabe todo vaya bien. Y vaya que pregunta más difícil me haces. A pesar de que muchos dicen que serán solamente 10 nakamas. Yo pienso que serán 12. Y Luffy será el treciavo miembro de la banda de los sombreros de paja. Teniendo a Jinbei en cuenta nos faltarían 3. Los cuales para mí son un representante de los Kozuki. Puede ser Momonosuke. Ya que como dije en el anterior video de preguntas. Quien debería de quedar al frente de Wano. Por lo menos hasta que el pequeño crezca. Es Hiyori. Además de que me gusta el chipeo de Hiyori y Zoro. Así que unir a Hiyori a la banda prácticamente tiraría por la borda ese chipeo. Y me niego. Absolutamente me niego. Otra sería Vivi. Quien a pesar de que muchos la descartan. Y solo se le considera una nakama honoraria. Por decirlo de alguna manera. Pienso que va a volver. Y esta vez como una nakama en toda regla. En cuanto al último. Bueno en el último estoy bastante indeciso. Pero para darle agilidad a esto. Digamos que Carrot es un buen candidato. Ahora algo que creo indispensable es que todos. Los que se unan a la banda. Ya sea uno o los tres. Tiene que ser en este arco. Si o si. Pues el tiempo se nos está acabando. Y si se tarda más. Se sentiría muy forzado. En cuanto a los samuráis. Y los minks. Más que unirse a la alianza. Serán aliados incondicionales de Luffy. No tienen que estar bajo su bandera para ayudarlo. Solo hace falta ver lo leales que son. Tanto los samuráis del clan Kousuki. Como los minks. Para saber que acudieran al llamado de Luffy. Si este los necesita. Incluso si Luffy no les llama. Es posible que acudan en su ayuda. Bien creo que esto se está alargando. Más de lo planeado. Elijo un par de preguntas más. Y terminamos. Y tenemos la pregunta de Nicolás Lara. Y dice así. ¿Qué piensas del nivel actual de Lau? En el arco de Dressrosa. Se vio claramente que no estaba al nivel de Doflamingo. Y durante el resto de los arcos. Nos tampoco lo hemos visto entrenar. ¿Cómo podría enfrentar a un Yonko en esta situación? Bueno bro. El punto es que la habilidad de Lau. No reside en la potencia. Más bien en su utilidad. Es decir. A mi parecer es un personaje de apoyo. Y esto lo pudimos ver. Desde su batalla contra Doflamingo. Solo imagina. Que haga lo mismo. Es decir. Hace que Luffy pase de un lugar a otro. En un instante. Haciendo que pueda dar un ataque total. Desde un punto ciego para el enemigo. Ahora subo esta apuesta. Si lo puede hacer muchas veces durante la batalla contra los Yonkos. Con esto no solo podría ayudar a derrotar a uno de los Yonkos. Sino a los dos. Eso sin contar. Las otras habilidades de su fruta del diablo. Las cuales están bastante rotas. Y en cuanto a su poder puro. Lo veo por encima de un vicealmirante promedio. Pero claro. No lo podemos comparar. Por ejemplo. Con vicealmirantes como Gar. Porque simplemente lo medio mata. La siguiente es de Jin Mastache. Y dice. Detenerla. ¿Cuál crees que sea la habilidad del nuevo almirante de la marina? Saludos. Quería preguntar más. Pero con esta ya está. ¿Qué te diré hermano? No me lo había planteado para decir la verdad. Pero siguiendo un razonamiento lógico. Antes del timeskip. Los tres almirantes tenían una fruta logia. Después del salto temporal. Hemos visto que Fujitora cuenta con una fruta paramesia. Y Kizaru con su fruta logia. Que ya conocíamos. Entonces. Quiero suponer que para Grenbull. Oda ha preparado una Zoan. Pero tiene que ser una mitológica. Para compararse con las otras frutas tan rotas que tienen los otros dos almirantes. Voy a hacer una pequeña mención honorífica. Para Francisco Cruz. Su pregunta básicamente era. Que si estuviera en el mundo de One Piece. ¿Qué me gustaría hacer? Se ve que te la curraste bro. Y es que mi respuesta es bastante pobre al respecto. Por eso he decidido hacerlo como en una mención honorífica. Para ponerlo simple. Sería un ten rubito. Pero de hace 100 años. Así puedo hacer el vago todo el día sin ninguna preocupación. Decepcionante ¿no? Pues si. Básicamente quisiera ser un nini en One Piece. Dios que triste fue eso. Y como último punto déjame mencionar una pequeña mini teoría. Que nos comparte nuestra pequeña hermanita Habita19. Dice así. Se me ocurrió y también leí por ahí. Que Zoro podría ser un Kurosumi. Con el trasfondo de la familia de Zoro. Pudo haber huido durante la persecución. Y creció en otro lado. Quizá la familia de Iquina. Pudo haberles ayudado a huir. Una historia de perdón y esas cosas. Y al final Zoro tendría que luchar contra Orochi. Una vez te revele su origen. Y enseñarle que no debió de guardar rencor. Si no avanzar. Está medio fumada. Y espero que pueda responderme. Si hay alguna falla en esta mini teoría. Bueno Abby. Agujeros en la teoría. Si que hay. Pero me gusta que propongan ideas. Y cosas así. Por lo que no voy a criticarla. Lo que es más. Voy a subir la apuesta. Zoro y Hiyori van a ser pareja oficial al final. Después de todo. Cerrar el ciclo de odio. Entre los Kozuki. Representado por Hiyori. Y los Kurosumi por Zoro. Sería una manera bastante poética. De poner fin a un conflicto. Que inició. Hace varias generaciones atrás. Bueno ya saben como funciona esto. En los próximos días. Estaré dejando una publicación. En la pestaña de comunidad. Para que dejen sus preguntas. Si quieren participar. En el siguiente video. De preguntas y respuestas. Trataré de que salga un video. De esta sección. A la semana. O tal vez. Uno cada dos semanas. Lo que es seguro. Es que les avisaré en un video. Cuando haga la publicación. Para que todos puedan tener la oportunidad. De ir a comentar. También para recordarte. Que puedes sugerir temas para videos. Y estos no se limitan. Únicamente a One Piece. Mientras sean de anime. Y manga. Por mi está bien. Por cierto. Si eres nuevo por acá. Yo soy Thailand. Si te ha gustado el video. Debería de suscribirte. Para no perderte más contenido. Como este. Y no olvides activar la campanita. De lo contrario. Youtube te avisará. Cuando se le dé la gana. Y si quieres apoyar. A que este canal. Crezca un poco más. Comparte el video. Si te interesan las teorías. De One Piece. O contenido de anime. Y manga en general. Puedes darte una vuelta. Por el canal. Tal vez encuentres algo. Que te resulte interesante. Bueno. Creo que eso sería todo. Por esta ocasión. Se cuidan mucho. Su salud es importante. Bye bye.